Bueno, Michael, hoy derecho, tres goles metimos. Se me pudo dar con suerte, y lo pedí a Ricardo. Ha sido una semana dura con el tema del familiar de Ricardo. Y teníamos que ganar, si es así, para darle un premio, por lo menos, para que se vaya a un proceso de suerte y para prepararlo para el sábado, pero nos estamos encontrando un rival duro. Por supuesto que es muy valorable el gesto de ustedes, de todos los compañeros, para con Ricardo, que perdió la mamá esta semana. ¿Pero todos los días no se hace tres goles en un partido del sur? ¿Y menos contra Cadenanes? ¿Cómo lo festejaste? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, yo sé de mí, porque estuve buscando el remate del primer tiempo, y se me pudo dar. ¿Cuál de los tres goles fue más lindo? El tercero. ¿El tercero? Contale a la gente cómo fue. Fue un cambio de frente, la baja de Lima, y justito quedé yo. Me enganché para dentro del área y se me pudo dar para quedar mano a mano contra el arquero. Y cambiaste la punta. ¿Ahora se viene de Durazno? Sí, se viene de Durazno. Es un rival duro, ya sabemos, porque tuvimos una misión contra ellos, y hubo un rival duro. Y nada, y ahora tenemos que preparar para ese partido. Bueno, ¿para qué más de estos goles, esta victoria, esta clasificación? Para los compañeros, para los hinchas y para mis familiares. Muchas gracias, presentaciones. Muchas gracias.